Saludos amigos del Paddy TV, estamos aquí con Byron Matos, señores, tremenda actividad Byron. Háblanos de la iniciativa, cómo se formó todo esto y vinieron demasiada gente, demasiados niños. Mira, primeramente gracias por la oportunidad y en verdad fue algo súper bonito, súper hermoso. Tuve la oportunidad de traerle algo a mi comunidad, unos juguetes, unos útiles colares, y eso fue algo muy hermoso con la ayuda de muchas personas como David Ortiz, Mel Roja, la ayuda del equipo El Crazy, la ayuda de mi marca, de mi compañera, la ayuda de mi equipo de marketing, la ayuda de Juliana, la diputada. Fue algo súper hermoso, en verdad. Muy agradecido con la gente, me ha reportado muy bien. Vino más gente de las esperadas, pero todo se lo viven, todo el mundo recibió un granito de arena y fue algo muy bonito. Vimos que diste beca, también protectores para bucales, útiles escolares, juguetes, hablas de todo eso. Mira, tuve la oportunidad de dar beca, elegí cinco niños de mi barrio con buena nota y eso, y le di una beca en un colegio privilegiado del país, con todo pago, ¿sabes? Para que sigan adelante y sigan esforzándose. Entonces, también, gracias a Dios, pude dar unos mouthpieces complementados con mi doctora, mi dentita, y le hicimos unos mouthpieces a los niños que juegan para que se cuiden y se protejan su identidad. Más de 20 niños, entonces fue algo súper bonito. Estoy muy agradecido de todo y eso fue algo hermoso. ¿Qué mensaje tú le mandas a esos niños que, bueno, tú abriste la puerta, primer dominicano, nacido en Dominicana, ¿verdad? Jugando en la NFL, pero tú vas a ser implicación para muchos niños, practicar este deporte. ¿Qué mensaje tú le mandas a ellos? Trabajo, que sigan trabajando fuerte y que la cosa ahí se puede. Yo soy una, como me dice la gente, una leyenda viva que lo que es imposible sí se puede hacer posible. Y en verdad estoy muy agradecido, ¿sabes? De presentar mi país, mi bandera, y especialmente mi familia y mi apellido, y se va a bajar antes, pensar siempre en la familia y poner a tus manos de Dios. Hablando de familia, vemos que tu familia te apoya y está aquí. ¿Qué te dice tu madre cuando tú le saltas a hacer actividades para niños? Pues, ¿sabes que los padres son muy orgullosos con tus hijos? Ella se siente bien, en verdad, es algo súper bonito, es algo hermoso. Ella siempre apoya, va ahí y está, la veo dando comida. Y es algo que ella apoya mucho y es algo que nos gusta hacer a los dos.